Rayos, me salí Fue sin querer A ver si puedo hacer el save state Ya, lo dejamos así Vamos con Marco ¿Para qué tengo que hacer? Gracias 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 Bueno No 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 Gracias por ver el video. 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 Ay no, otra vez, perdí algo. Ay no, otra vez, perdí algo. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete! 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 Bueno. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ahí me quedé! ¡Ah! ¡Evangel Machine! ¡Vamos! ¡Quinta voz! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A ver que no me... ¡Ah! Es por arriba donde no me da. No están así. todavía no le sale humo adiós 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 ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.